...conocer más sobre Misión Platos. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir hasta acá, por arrimarse a conocer un poco lo que estamos haciendo. Contanos de qué se trata este proyecto. Redalco es una organización que creamos en 2016 para evitar el desperdicio de frutas y verduras y llevar alimentos nutritivos a quienes más lo necesitan. Básicamente, en Uruguay se desprecian 125 millones de kilos de frutas y verduras al año, por su estética principalmente, porque una manzana es más chiquita o más grande o tiene una forma distinta a un calabacín o lo que sea, eso genera que muchas veces se desperdicie. Nosotros lo que intentamos es salvar toda esa comida que está perfecta, pero que tiene una forma distinta, un color distinto o un tamaño distinto y llevarla a organizaciones que brindan un plato de comida a quienes más lo necesitan. Es el caso de jardines, clubes de niños, centros juveniles, hogares, refugios, entre muchísimas iniciativas que semana a semana le llevamos frutas y verduras para que esos platos que entreguen sean realmente nutritivos y puedan aportar de una manera integral a las personas que están beneficiando. ¿Y cómo funciona el trabajo diario de ustedes? ¿Cómo hacen para recolectar estos alimentos? Nuestro trabajo se vive en tres etapas, recolección, clasificación y distribución. La recolección la hacemos desde las chacras de los productores que tenemos acuerdos para salvar todos esos alimentos directamente de la chacra y en la UAM. En la UAM además tenemos nuestro espacio y es nuestro socio estratégico. Allí lo que hacemos es pasamos comerciante por comerciante, levantamos lo que no va a vender, luego lo llevamos a nuestro galpón, en nuestro galpón hacemos la etapa de clasificación, ahí con la ayuda de nuestro equipo y voluntarios, seleccionamos y empaquetamos todos los alimentos que están en perfecto estado y luego van a la etapa de distribución a que sean entregados con nuestro equipo y nuestros camiones a todas las organizaciones beneficiarias de Redalco. ¿Y aquellas personas que, por ejemplo, que estén mirando ahora y se quieran sumar a colaborar con ustedes, ¿dónde pueden ver más cosas sobre el trabajo que hacen y cómo pueden hacer para comunicarse? En este momento, desde el viernes pasado hasta el lunes, hoy mismo, estamos con la campaña Misión Platos. La campaña Misión Platos tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar 1.200.000 platos nutritivos para quienes más lo necesitan. Y en este momento, hoy es el último día de esta recaudación y queremos invitar a las personas que están viendo a que entren a misionplatos.com. En misionplatos.com pueden donar con su tarjeta de crédito, la que sea, o débito, o de cualquier parte del mundo. Pueden hacer un aporte económico y nosotros lo vamos a convertir en platos. 250 pesos son 25 platos, 550, 1000 pesos son 100 platos. Y a su vez, van a haber empresas que van a estar igualando la donación de la gente. Es decir, si alguien ahí en la casa pone 500 pesos en este momento en misionplatos.com, va a haber otra empresa que va a poner 500 más. Eso es hasta hoy. En este momento vamos a 850.000 platos, que son alrededor de 8.500.000 pesos. Y queremos llegar a 1.200.000 platos. Es decir, todavía falta un poquito. Ahí, en este momento, pueden ya donar. Misionplatos.com. Si quieren conocer más de nuestro trabajo, estamos en todas las redes sociales. Redalco UY o Redalco Uruguay en Facebook, en Instagram como Redalco UY. Y tenemos nuestra página web también que pueden sumarse no solo con esta donación puntual, sino también que pueden donarse mensualmente, una suscripción mensual. Redalco.org es la página web para conocer más nuestro laburo, para ver también todo lo que hemos hecho en estos 6, casi 7 años, en los que he envejecido mucho, pero que hemos hecho un gran trabajo. Redalco.org. Ahí pueden ver todos los datos de Redalco, la problemática, y pueden sumarse también. Y en Misionplatos.com, ahora pueden donar sus platos. Bueno, así que invitamos a todos aquellos que se quieran sumar a esta gran iniciativa. Hoy es el último día para esta campaña de Mision Platos, pero de todas formas pueden donar cuando quieran, a través de todas estas formas de comunicación y redes que comentaste. Sí, para sumarse no hay límite de tiempo. Hoy estamos con esta campaña, así que en Misionplatos.com pueden entrar ahora. Pero los invitamos a que conozcan más y se suman a nuestro trabajo cuando quieran. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Ahí teníamos a Yamandú contándonos todos los detalles sobre esta campaña, Mision Platos, que termina hoy. Así que todos aquellos que se quieran sumar a colaborar quedan invitados. Totalmente, muy lindo. Y se nota y se ve el compromiso que tienen. Así que, bueno, eso hay que celebrarlo también. Como decíamos, se aparecían todas las redes y las formas de colaborar. Así se pueden enterar. Y se necesitan 48.000. Entonces, 48.000 personas que colaboren en esta misión Platos. Gracias, Nadia. Nos vemos en un rato con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!